Así es, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su delegación Jalisco que preside Luis Méndez Jalet habló de este tema, habló de la inseguridad que vive este sector y aunque ya era un secreto a voces este tema del cobro de derecho de piso en Jalisco pues públicamente hoy el titular de esta Cámara de la Construcción lo pone en la mesa señala que en algunas regiones de Jalisco no especificó cuáles o razones de seguridad se están cobrando estas cuotas, de lo contrario impiden a los equipos de construcción seguir adelante con los trabajos básicamente se trata de caminos y de carreteras en algunas regiones de Jalisco y los constructores se han opuesto a hacer esos pagos y entonces han dejado en el abandono algunos trabajos por lo menos en ciertos momentos de este tema ya ha sido notificada la Fiscalía General del Estado y pues piden justamente que este tema sea resuelto ellos reconocen que se trata de un problema bastante delicado y por lo cual también es complicado para la autoridad pues ejercer en estos casos su autoridad y tratar de evitar este tipo de problemas que están viviendo los constructores al momento de hacer trabajos de obra pública en estos municipios Luis Méndez Jalet señaló que pues como lo comentas además en caso de los constructores que han sufrido robos de maquinaria pesada también les han llegado a las constructoras para robarles la nómina o en los sitios de obra donde se paga albañiles, carpinteros o electricistas también algunas veces víctimas de extorsiones pues ahora se suma este derecho de piso que está exigiendo la delincuencia organizada así que es un tema delicado el dato que da Luis Méndez Jalet es que en Jalisco en relación con el primer semestre del año 2016 en 2017 de enero a julio se ha dado un incremento de 20% en los hechos de inseguridad que golpean al sector de la construcción señala también Luis Méndez Jalet que esto ha obligado a los empresarios a asignar más dinero para protegerse él habla ya de que entre 2 y 3% del total de la facturación de los trabajos que llevan a cabo lo dedican a temas de seguridad señalaba el caso de maquinaria pesada que ha tenido que ser acompañada con escoltas o con personal de seguridad que ya se asigna obligadamente a obras de todo tipo para evitar también robos de materiales de construcción así las cosas en el sector de la construcción y lo ponen hoy en la mesa pública señalando ahora este tema del cobro de derecho de piso es mi reporte gravísima la denuncia que hacen en el sector de la construcción y Nacho ya lo han venido anunciando también y denunciando públicamente algunos con voz baja y otros con voz más alta en el comercio tanto en pequeño como en grande de cómo son extorsionados por este tipo de delincuentes de que tienen que dar este famoso cobro de piso no lo habíamos visto en la construcción al menos no tu servidora en el estado sí en otras entidades así es sí lo comentó Luis Méndez que esto está ocurriendo ya en Jalisco le insistimos justamente en identificar por lo menos la región de la que hablaba y dijo que por razones de seguridad de los constructores que están trabajando en estos puntos prefirió pues no mencionar ni siquiera la región mucho menos el municipio solamente pues el exhorto llamado a la Fiscalía General del Estado para que este tema sea resuelto porque además de la seguridad de las personas que trabajan en estos sitios pues las obras están inconclusas bien rápidamente para pasar a otro tipo de información Nacho estos constructores se dedican a la obra pública o privada de los que están dando el cobro de piso el derecho de piso no fue tan específico pero sí habló más de obra pública son constructores que están haciendo vías carreteras los que están teniendo este problema gracias mi Nacho por el reporte buenas tardes